Del Sistema Latino de Radio y Televisión, esta es Latina Televisión, transmitiendo desde nuestros estudios en la Asociación Latina de Radio y Televisión en la ciudad de Barcelona para el mundo vía satélite. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias a Joan y Cristina de la Asociación Peruana de Unimos de Costumbres. Ahora tenemos el brindis. Del Sistema Latino de Radio y Televisión Esta es Latina Televisión Transmitiendo desde nuestros estudios En la Asociación Latina de Radio y Televisión En la ciudad de Barcelona para el mundo vía satélite